Hola, mi nombre es Miguel Ángel Morales, soy egresado de la carrera de Economía y hoy les voy a comentar un poco sobre mi tesis de licenciatura que se titula La gramática de Musiacem como herramienta de representación para el análisis de la sostenibilidad del sistema alimentario en el Perú. El tema principal que trabaja la tesis es el análisis del sistema alimentario y los problemas asociados a esto. Por ejemplo, podemos estudiar temas relevantes como el abastecimiento para la creciente población local, todo esto en el contexto de cambio climático y de pérdida de biodiversidad. También trata otros temas como la autosuficiencia del sistema alimentario local en los distintos grupos de alimentos. Esto quiere decir de lo que demandamos localmente, qué tanto producimos aquí. Entonces, la tesis toma importancia porque en los últimos años estamos teniendo una serie de problemas como conflictos sociales, económicos, políticos, temas también como la pandemia y otros conflictos internacionales que, de cierta forma, afectan a nuestra realidad, afectan a nuestro sistema alimentario y podrían demostrar distintas vulnerabilidades en nuestro país. Para poder desarrollar el análisis y entender cómo funciona el sistema alimentario, se utilizó una metodología relativamente nueva llamada UCIASA. Esta metodología, por sus siglas en inglés, bueno traducidas al español, quieren decir análisis integrado multiscala del metabolismo de la sociedad y ecosistema. Lo que hace la metodología es proporcionar una caracterización del estado del sistema, que vendría a ser una especie de modo de diagnóstico, y una exploración de los futuros escenarios en función a las limitantes biofísicas que se podrían dar, que vendría a ser una especie de modo de anticipación a escenarios futuros. Aparte de esto también, como se hacen, ordenan los elementos y las relaciones que hay dentro del sistema alimentario, de tal forma de que podamos entender cómo cambios que se realizan en una parte de éste, afectan y tienen relación con el resto. Esto se realiza presentando tres perspectivas o visiones. La perspectiva interna, que es la que muestra características de las dietas y distintos usos finales de los insumos de los productos. También la perspectiva externa, que identifica la presión ambiental asociada a la producción agrícola. Y la perspectiva interfaz, que vincula las anteriores y permite un análisis de la autosuficiencia de los alimentos. Por lo tanto, esta mirada multidimensional, que abarca temas ecológicos, sociales, ambientales, y multiescalar, que trata temas como el consumo, la producción y comercio, logra un análisis capaz de tratar el problema, un problema, desde múltiples perspectivas y con resultados orientados a mejorar y ayudar al grupo de agentes que lo necesiten. Bueno, entre los principales resultados se tiene que la metodología ha realizado una caracterización biofísica de la sociedad, estableciendo vínculos entre el desempeño socioeconómico y la presión ambiental que resulta. Por ejemplo, identifica una serie de relaciones y problemas en términos de lo que se llama factibilidad, que vendrían a ser los elementos biofísicos fuera del control humano, la viabilidad, que vendrían a ser elementos biofísicos bajo el control humano, y la deseabilidad, que son elementos culturales o institucionales. Por ejemplo, los hábitos de consumo en el Perú, por ejemplo, el consumo de pan, fideos, pollo, podrían verse dentro de una visión interna. Y estos están asociados, a su vez, con la dependencia que tenemos de las importaciones de algunos productos, como por ejemplo el trigo y el maíz, que se ven en esta, en una, en una visión de interfaz de la metodología. Y que bueno, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos mejorar o sustituir las importaciones de cereales por una producción local, que vendría a ser una mejora de la autosuficiencia local, nos encontraríamos con diferentes limitantes biofísicos en la disponibilidad. Por ejemplo, la disponibilidad de la tierra, agua de las lluvias, que cada vez es menor, el uso intensivo de los fertilizantes y también el uso y el requerimiento de mano de obra, que se necesitaría, que cada vez la mano de obra agrícola va disminuyendo. Entonces, se logra un entendimiento integral y escalar del sistema alimentario. Por lo tanto, es una herramienta muy útil para una discusión sobre políticas públicas. Me siento muy bien, muy contento, ya que fue un trabajo bastante largo. La recopilación de información ha sido bastante tediosa. Y bueno, porque también la metodología que se utilizó es una metodología relativamente nueva. Y bueno, por ello justo me gustaría también agradecer el gran apoyo de mis asesores. Por ejemplo, mi asesor Juan Cadillo me ayudó muchísimo en la parte metodológica y José Carlos Silva en la parte teórica. Ambos se me complementaron, creo, y me ayudaron muchísimo para que, bueno, obtenga este resultado. Y además de eso, me gustaría seguir comentando tesis relacionadas a la economía ecológica. Me gustaría, me gusta mucho el aspecto transdisciplinar que éstas tienen. Y bueno, seguir promoviendo la investigación. Gracias por ver el video. Y bueno,